Veamos un resumen del IFC 4.3 para la versión de Civil 3D 2023. Soy Simón Oyola. Esto ha sido promovido desde 1994, como lo ven en pantalla. Vamos a hacer algunos ejemplos. En primer lugar, vamos a recordar el tema del IFC Alignment. Esto va a funcionar para temas de ingenierías y voy a hacer este primer análisis. Dentro de mi proyecto, aquí tengo alineamientos. Aquí voy a utilizar el comando IFC Export. Directamente voy a utilizar ese comando. Dentro de esta zona de trabajo, voy a indicarle como nombre Alignment IFC. Dentro de opciones, localicen el formato 4.1. Aquí en los objetos, únicamente seleccionamos Alignment, damos un clic en OK y exportamos nuestro componente. El programa empieza a enviar esta exportación y después poderla utilizar en cualquier software de ingeniería que reciba ese componente. Cuando termina la exportación, observan que ya tengo aquí el archivo generado. Si lo quieren probar, generen un archivo nuevo y tráiganlo de regreso hacia Civil. Y lo voy a hacer de esta manera, IFC Import. Voy a utilizar este comando. Estamos recordando temas que ya ustedes ya habían visto y vamos a ver las opciones que se van a traer. Si están todos los elementos activados, voy a desactivar todos y habilitamos únicamente el alineamiento y creamos el archivo. Listo. Y de esta manera ustedes tienen la ingeniería, aparece como una referencia externa, abrimos la referencia externa y abriría el site para poder continuar con nuestro diseño. Esta parte es interesante porque realmente estamos rescatando nuestro alineamiento. Ok. Segundo punto. Vamos a exportar un corredor con sólidos dentro también de la aplicación. Contamos con algún corredor que hay aquí en pantalla. Este corredor vamos a exportarlo. Ahora si viene lo nuevo de IFC 4x3. Escribimos IFC. Voy a Infra Export. Infra Export. Ok. Aquí ustedes observan este comando. Voy a aceptar el valor por default. Está procesando nuevamente la exportación. Ya terminó. Nos dirigimos hacia un lector del IFC. Aquí está el corredor. Vamos a validar que toda la información venga correcta. Ustedes tienen cada una de las capas. Vienen las propiedades dentro de todo este esquema. Ok. Bien. Continuamos con el siguiente elemento. ¿Qué pasa con los puentes de Infra Works? Veamos nuevamente en Civil 3D. Voy a habilitar la aplicación. Y realizamos el mismo concepto. IFC Infra Export. Aceptamos el nombre por default. Aquí lo voy a aceptar. Está procesando tanto la superficie como los elementos del puente. Tanto el corredor que ven ustedes en pantalla. Se ha terminado de hacer la exportación. Ya lo completó. Me regreso nuevamente a nuestro visor. Vamos a habilitar el archivo de Infra Works. Aquí lo interesante es esa lectura. La lectura de la superficie. La lectura de los componentes. Aquí lo observamos. Y de igual forma. Cada una de sus propiedades. El poder acercarme a algún elemento. Hacer el aislamiento o el enfoque directo al componente. Ok. Aislarlo. Aquí ustedes lo pueden observar. Ahora. ¿Qué pasa con el tema de las tuberías? Voy a regresarme nuevamente al proyecto. Aquí contamos con un elemento que se llama Pipe. Voy a utilizar el nuevo concepto de IFC Infra Export. Vamos a aceptar el nombre por default. Está exportando nuevamente las entidades. Una vez que termine. Vamos a abrir el elemento. ¿Qué fue lo que realmente está exportando? Aquí hay alineamientos. Pero me interesan las tuberías. Ok. Ya terminó de hacer la exportación. Me paso nuevamente al lector. De este elemento. Pipes. IFC. Aquí vamos a observar. Y dejar. Que nos muestre todos los elementos. Contamos con la superficie. Esa superficie la voy a ocultar. Realmente me interesa. Este componente. Los componentes. Sus propiedades. Sus características. Sus esquemas. En tanto de. De cualquier elemento que estamos seleccionando. De esta manera. A nivel de resumen. Quiero mostrarles. La exportación. IFC 4.3. Dentro de Civil 3D 2023. Soy Simón. Noyola. Y nos vemos. En la próxima.